Hola, buenas tardes Buenas tardes, aquí Jade979 Hoy voy a continuar otros partiditos más con Rocket Lewis A ver qué tal se me da hoy, porque ayer fue una tarde un poquito malucha, de goles Así que sin más, voy a ver Así que sin más, voy a ver 3, 2, 1 3, 2, 1 Esperando que cambie la pantallita Ahora lo estaba haciendo mal Hola Aquí estoy Bueno, vamos a ir poniendo jueguecillos Bueno, vamos a ir poniendo jueguecillos Bueno, vamos a ir poniendo jueguecillos bueno a ver que vamos a hacer hoy... os ha ido las letras de Dalestad oye, oye, que pasa el juego ahora, parece que haya hecho un proof bueno voy a bajar el sonido del tweet bienvenidos a todos son las 7 y 20 hora española son las 7 y 20 hora española la idea hasta las 8 y media o 9 menos cuarto aproximadamente allá vamos jugar a que novedades pone no voy a ver que novedad modo de tiempo limitado breakaway de invierno voy a probar esto, aunque creo que lo probé el otro día pero bueno a ver me parece que lo probé el otro día con... con wapet oscar oh no me da tiempo ni arrancar coche en el entrenamiento entrenamiento vuelvo a decir como ayer se avecina sobre todo un juego que es esto está el partido empezado está el partido empezado está el partido empezado me han engañado bueno bueno como decía que volvía a decir como dije ayer que me voy a comprar el para pc claro el monster hunter la versión normalita sin el dlc y por lo menos y por lo menos los primeros pasos de monster hunter los quiero subir aquí al canal no se cuando lo terminaré haciendo al final mi pensamiento es si puedo... si tengo tiempo hacerlo en la tarde del sábado pero... ya lo iré viendo y me acabo de meter un gol yo solo estoy un poco tonto como empecemos así mal vamos es que está todo nevado la nieve me confunde en vez de la noche mira la nube esta que mala leche tiene tiene una cara cabrea 留me no tengo turbo ahh mi puateria no bien que caiga la pastilla esa de oreo parece un oreo gigante Alguien sabe Si es que hay alguien, claro Para que sirve el subir de nivel en este juego Si vas consiguiendo chorraditas de Que te ponen el nombre más bonito y esas cosas Pero aparte de eso No sé Voy por nivel, no sé si era 15 o algo así 15-16 Pero no sé para qué sirve Que horas son, por cierto Ah, se ha dicho el 7-20, estoy todo en tu 7-25 Mira ese con un gorrito de pirata ¿Ves? Nivel 15 hacia el 16 No sé para qué sirve Eh, quiero salir fuera Bueno, hemos probado esto O hemos reprobado eso, mejor dicho Vuelta a probar Es que no sé cómo se iría bien ¿Torneos? ¿Torneos? ¿Torneos habrá 1 a las 8 como otros días? Sí Bueno, pues si luego me acuerdo Eh, para adelante Bumpy Gothic En Playstation 4 y 3 Que son las que tengo por el momento O sea, en Playstation Los que queráis Ahí es mis amigos Pero bien Haciéndolo bien En respeto Jugando juntos Esas cosas Ahí me tenéis Si no me escribí por susurro Aquí en K979 Y con mucho gusto Os lo diría Os diré mi Mi ID Mi ID De play No veo El coche Ah Me acaban de meter un gol Me quedé a Paty difuso Como ha dicho una amiga Paty difuso Es que estoy difundido Ahora Empezamos mal Ahora me quitan el balón Pero ¿Por qué? Si siempre voy yo a por el balón Me lo que tenéis que quitar Otro gol Guau Mañana Eh Por el momento No creo que Emita Por cosas de horarios Hola Vaya Tana Que me van a meter Estos como los del 11-0 De ayer 11-1 ¿Qué pasa? ¿Se han subido Solo el nivel O qué? Y otro El cuarto Joder Para esto no he hecho partidos Eh Es como el otro día Con el Call of Duty Media jodida ahora Siendo espectador ¿Para qué? Para eso me pongo a jugar Quiero jugar Divertirme Y meter goles Y esas cosas Ala Y otro Joder Esto está muy jodido Oh oh Un error Espero que no me corte El El directo Hola ¿Estáis ahí? Todavía Personitas Por favor Decidme que sí Vale Parece que sí Es que a mí me ha parecido Un error de estos De pantalla negra Y error de conexión No sé cuántos Más paletardos Tronco Anda Que los que me han tocado En mi equipo También son Zurdos O yo que sé O mancos Es que con el azul No se me da bien Lo otro El sexto 6-0 Vamos A ver Quién puede Meterme Más goles Oye Si tenéis Ganas de jugar Y queréis Ayudarme Porque no me gustan Los partidos De contra alguien Me avisáis Hijo puta Eso era gol Y me meto En otro El 7 A tomar Por culo A tomar Por culet Como los Catalanes Genshin-chan Que más Se diría ¿No? Culet Culet En vez de Culito Culito Es que me tengo Que entretener Porque mira La pana De los goles Que me están Metiendo 8 Ves 8-0 Joder Luego Intentaré Sobre las 8-10 Así A ver Si puedo Entrar En el torneo Aunque no se Para qué Porque mira La altana De goles Que me están Metiendo Hoy Vamos compañeros Que parece que no hay Ningún otro azul Yo creo que no hay Apostaría que no tengo Ningún otro compañero azul Que son 3 contra 1 Porque nada más que veo Cartelitos Naranjas ¿Ves? No sigue nadie Así no me extraña Que me metan 8-0 Y tropecientos Otro 9 Joder Joder ¿Cómo me subo yo Ahora la escalera? De alguna manera De saber Quienes están jugando A las 10 Venga Entra Buah ¿Cómo va a entrar? Si estoy yo solo Esto ni un andaluz Consigue remontar Vamos J-0 Qué mal Joder Sois cabrones Coño Si es que estáis 3 contra 1 Así desmemoralizáis Desmemoralizáis Desmo Ah Bueno Que le quitéis la moral a 1 Que no me sale la palabra Desmemoralizáis A cualquiera Y el 11 Pa' qué Ya es que Ahora me la quitan Cómo no Vale Venga El 12 Piedad De la humillación Que estoy soportando 3 contra 1 11-0 Alguien quiere meterme un gol más Es que no puedo hablar en positivo Yo me voy a poder hablar en positivo Con este resultado De esta humillación De 11 De 11 contra 0 De 3 contra 1 Ahora el 12 Podéis hablarme Gentecilla que me estáis viendo Así por lo menos Echar un poquito Ya que no puedo meter goles El 13 Perdón No sé ni lo que hecha ahí No sé ni lo que hecha ahí Es que no lo entiendo Solo lo tenían que modificar en el juego 14 Ah pues no Me ha querido perder en el 14 Y ahora me voy a meter el 14 Y ahora me voy a meter al 14 En el último segundo Ah Ah no Ganador Me extraña Y por lo frutas Así también gano yo 3 contra 1 Pero buscame irlo con compañeros Hombre Que no me seas palurdo Juego Buscando Uniendo Sigue buscando Jugador Bueno jugador es Es un decir Sigue buscando partida Mejor dicho Parece que he encontrado algo Será algo equitativo 3 contra 3 O 3 contra 0 O como me vas a poner Veremos Ah otra vez hay una naranjita Menos mal Me gusta más la naranjita Que la azul Pop Bueno por lo menos parece Que si hay 3 en mi equipo Ahora Se ha largado Que pena Ahí está el primer golito No Aquí no No vayáis para allá Por lo frutas azules Meter gol coño Es que no tengo ni un puto turbo No vayas para la naranjita 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 bueno ahora vale 3 contra 3 esto ya es otra cosita mierda, coño la cámara menos 20, 8 no se la hijoputa el borrego este vale entra bien creo que lo ha metido uno de los otros pero bien era la repetición ahí voy saltando yo no No, parece que no sé quién lo ha metido. Buah, ya lo mismo, uno a uno. Esto ya es otra cosita. Vamos a una casa. Aquí, joder, pero ¿por qué me pone la flecha allí? Buah, bien, para Nietzsche, muy bien por ese segundo gol. Joder, que no me dejes a hostia el coche que me lo moví de sitio. Coño, hoy no hay espectadores. Es que como estamos con el COVID, pues están prohibiendo a los espectadores en los canales. Mierda, hay latido para atrás, pero ¿qué hace este coche tonto? Queda un minuto. Un minuto puede hacer muchas cosas, los azules. Pitufo por aquí, pitufo por allá. Cuidado, los naranjas sueñan que ellos van a ganar. Y estamos en mi jodida portería. Otra vez, pero ¿cómo podemos estar siempre en la naranja cuando lo llevamos para allá? No entiendo. No, no pateéis, cabrones. Ah, yo les va a tomar por culo. Con todas las letras. Aguantar Aguantar naranjitas Aguantar 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 Y por las frutas, a mi cancha no. No, que pase, joder, ya me han ganado. Hay que ver, este juego va a haber que ir abandonándolo un poquito, eh. Porque no puede ser, lo de ayer y lo de hoy, esto no puede ser. Se que son las ocho menos cuatro, pero bueno, voy a ver. Que me pone ocupada, ocupado, tan ocupado. Vuelta a puerta. No para de dar vueltas eso, esperando a entrar. Bueno, paciencia. Esta señora es muy útil, eh. La señora paciencia. La señora paciencia. Tarda, eh, tarda, tarda. Pero bueno, por lo menos no se, no se cierra con lo de error. Tranquilidad, gente. Los que me estáis viendo, estoy intentando entrar en un torneo del juego. A ver si hay suerte. De que no sea tipo masacre, como me han hecho en el primer partido, eh. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mirando para abajo? No os penséis mal, eh, que os conozco. Estoy mirando porque tengo aquí el móvil entre el escritorio y el teclado de los dañadores. El ordenador. No, no es un toro o una vaca a la que ordeno. Es el ordenador, que lo digo mal aposta. Y son cuarenta y siete. Las siete de la tarde. Hora española. Si te aprenden la parte. Si me hacía el ordenador. El ordenador. ینve. No. El ordenador. Tengo problema para entrar Los servicios de registro de los torneos están ocupados y no han podido procesar tu solicitud Vuelve a intentarlo en unos segundos Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro Ya han pasado unos segundos Quiero entrar, quiero entrar Vilma Vilma, déjame entrar Vilma He intentado publicitar mi directo a través de un servidor de Discord Pero nada de nada Noxin of noxin Esto que está pasando, esto tarda mucho Corto y trato de entrar otra vez ¿Vale? 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 Oh, que ha pasado Te has unido Bien Bien, bien, bien Y ahora que hay que hacer Hay que esperar o como Decembre 17 ¿Que qué? ¿Cómo que? 11, no, yo quiero esto Quiero salir del torneo Empieza dentro de 8 minutos 42 segundos, no, no quiero salir A ver Modos extras Vale, ahora no me voy a dejar de decir nada Pero me podría, ah, vale, sí Rumble, Dropshot Baloncesto Día nevado Voy a estar purulayando Un poquito hasta que empiece el torneo Que pone que empezaba en 8 minutos Algo así Y hoy que podemos entrar desde el principio Desde las 8 de la tarde No está nuestro compi Oscar Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Entrenamiento Esto que lo he probado antes Breakway de invierno Estándar 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 Dobres Duelo Caos Duelo y caos No lo he probado ¿Qué calor? ¿Qué calor que hace? ¿Qué calor? ¿Qué calor? Pero en la calle hace frío En la ponia hace frío Y yo me río Y yo me río Aparecamiento se genera cuando el torneo está a punto de comenzar Pues muy bien Estoy aquí por un lado del círculo Hola Es que me pica el oído Mientras voy Mira, mira Que estoy con el móvil No pensé mal Mira Mira, mira En cancha está Y ya está. Estoy hablando con un colega que el otro día me preguntó, menos esta cosa que pasa, que el otro día me preguntó el colega este, que quería jugar al Dragon Ball Xenoverse, que qué tal era. Y yo le dije que no lo sabía, que creo que era solo de lucha, que yo el que tengo es el Dragon Ball Z Kakarot, que es este tipo de rol. No sé si vosotros sabéis jugar al Xenoverse, a ver qué tal es eso. Se me seca la boca. Ya no sé ni lo que digo. Ui, ua, a, dindón, tómala casitos. U, u, i. Esto no. Mañana voy a ver una peli de dos horas y media. ¿Cuál? La cuada, pascuada. La de Wonder Woman, 1984. Y los cacos se me cae un cacho pa'lante. Es que estos son un poquito pesados. Pesan 600 gramos. Regresar, abandonar el torneo. No quiero abandonar el torneo. Quiero que el torneo empiece ya. Que empiece ya. Ya, que el público se va. Quiero que empiece ya. Quiero que empiece ya. Que empiece ya. Buenas. Voy a jugar un torneito ahora. Que ya he entrado al torneo. Si quieres unirte. Jugamos juntos. Gorka. Ahí ves mi ID de... De Playstation. Pásame tu usuario. E intento invitarte al grupo mío. ¿Vale? No pasa nada. Yo tampoco soy demasiado bueno. No lo meto casi de chile pa'l goles. Pásame tu ID. O de Epic Games. O de Playstation. Que estoy jugando con la Play 4. Y te añado a amigos. Y te meto en mi grupo. Mientras empieza el torneo. O esto de otra manera. Añádeme como amigo. Esto mismo. Ahora tengo que salir fuera. Para... Runer. Vale Ahora aquí Tengo que darte aquí lista amigos Invitar al grupo Tú le das a aceptar y ya está Se ha producido un error Invitación a este jugador No forma parte de tu equipo Registrado en el torneo Parece que no vas a poder jugar O algo de eso No lo sé, yo he intentado meterte, ¿vale? Este jugador no forma parte de tu equipo Registrado en el torneo A ver, pasa una cosa Te cuento, Orca Estoy intentando meterte en mi grupo Pero como se supone que estoy ya dentro del torneo Esperando a que empiece Me dice que no eres un usuario dentro del grupo Y que no puedes Sí, eso es Es lo que estoy intentando Con esto de lista de amigos Es lo que ves a la derecha Te pone la foto de Assassin's Creed Y de Iván Pigott 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 Le doy a tu nombre Le doy a invitar al grupo Pero Me sale este error Se ha producido un error de invitación Este jugador no forma parte de tu equipo Registrado en el torneo Como estoy ya dentro de él Parece ser que te tenga que meter al torneo O sea, al torneo Al A mi grupo O a mi equipo De Rocket League Antes de empezar a jugar el torneo Que es como si estuviera Como si ya hubiera empezado a jugar el torneo Podemos hacer una cosa Bueno, dos Una cosa Juego el torneo Que no creo que dure mucho Y luego echamos un partidito juntos Una vez que ya Te añada bien De En mi grupo Y dos Le das a seguir abajo En el Twitch Y así el próximo día Que he invitado Que vaya a jugar al Rocket Te metes casi desde el principio ¿Vale? Yo seguiré intentando aquí Hasta que empiece o no empiece Y es que Me da que Si no tengo que salir fuera Si no tengo que dejar el Me parece que tendría que dejar el Este Lo voy a intentar aquí fuera Nada, no me deja No me deja Creo que por eso No sé si me estarás escuchando Lo que te acabo de comentar Gorka ¿Qué pasa ? ¿Qué pasa ? ¿Qué pasa ? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Normalmente suelo hacer stream que lo tengo puesto abajo en mi canal de lunes a jueves sobre las 7 y cuarto aproximadamente 7 y cuarto 7 y media ya sería hacia el domingo así porque mi idea es hacer un pequeño stream el sábado por la tarde pero quiero probar que me voy a comprar un juego nuevo para PC me voy a comprar el Monster Hunter y haré el stream de ese juego pero ya te digo mi horario casi fijo es de lunes a jueves a las 7 y cuarto o 7 y media ya irás viendo aquí cuando hago stream te avisan a la aplicación y te avisan por mail también y yo siempre procuro poner el título del juego al que voy a jugar pero vamos que en unos minutos te digo yo he echado un torneo con un chico el otro día nada más con el chaval sí duramos hasta la semifinal pero yo solo no creo que dure muchos partidos son las 8 y 1 no sé por qué no me empieza el torneo ahora no entiendo no entiendo si tengo que hacer algo o qué abandonar el torneo si abandona el torneo no puede no pero cuando empieza el torneo es que no es que no mira lo que me sale cuando me meto en el torneo buenas tardes 21 Kira que era o que era como quieres que te llame es que no a ver no entiendo compensas buscar torneo crear torneo y aquí que me pone empieza en 12 minutos joder a la gracia gorka y aquí que me pone gracias por decirme lo tío qué tipo de modo de juego suele jugar tú normalmente gorka dentro de rock and lewish bueno te voy contando un poquito también lo que he jugado en el canal he hecho ah bien yo suelo darle a competitivo pero de 3v3 casi siempre yo en el canal guías completas he hecho del juego este de terror de evil witching 2 vale pues eh bueno te voy contando mientras es que así también charlamos un poquito hasta que empieza el torneo y eso he hecho un gameplay o como lo quieras llamar he hecho unos directos hasta que me pasa el juego el de evil witching 2 y el juego until down y luego sueltos he jugado un poquito a fortnite pero un par de partidas así porque soy malísimo a rock company que es tipo digamos como fortnite o algo así un poco parecido así pero con armas de estas como los blaster de star wars he hecho también hay una partidita al call of duty el warzone y he jugado bastante pero sin cascos osea sin micrófono sin hablar sin escucharlo solo escuchándolo por la tele al street fighter 5 champion edition y a este y bueno y bueno si he jugado también un poquito al emulador de capcom que también tengo y más o menos eso es lo que suelo jugar y no se si la semana que viene cuando al final es que no me termino a decidir ehh quería empezar el juego hasta vamos hacer el juego en stream de sombras de guerra que es la segunda parte de sombras de mordor de historias de tolkien a ver esto se ha puesto a no se ha puesto a cargar el twitch mio menos mal digo como se me pide ahora me da algo donde me viene el tiempo que falta para entrar al torneo que lo has visto tu antes bueno estará jugando bueno no entiendo no sé lo que me quería decir ahora ya empieza el torneo empieza el torneo y bueno mira si me escucha me irá sabiendo lo que si marco gol o no marco y todo eso como tengo que hacer algo un detalle de partido cuando empiezo ya ha salido la clasificación está me recomiendas que lo juegue sombras de guerra en el canal o es bastante pesadito el juego yo para juegos tipo sombras de guerra o juegos así que tienen historia eso soy bastante maniático o manioso maniático y suelo hacerlo jugando mira los cochecillos que vamos a jugar lo que te contaba que yo para los juegos tipo historia pues esas sombras de guerra ante el down the bill with team y eso creo que el jugador el 1 empecé juego de este tipo sólo soy siempre guías de youtube y estoy mirando el vídeo y con cacho y así todo el rato con lo que se me hace un poco complicado en tweets el poder el jugarlos digamos yo sigo intentando meterte siempre que me deje parece que ahora no me da fallo no aquí hasta el fallo el fallo bueno pues mi teoría es eso luego cuando termine el torneo volviendo de volver otra vez a intentar meterte ahí he dicho al principio no sé hacer stream es muy largo yo una hora hora y media hora una hora cuarenta y cinco más o menos mira aquí empiezo juegante me ha metido una pana 11-0 me han metido pero porque estaban tres contra contra mí están tres contra uno solo yo jugaba yo solito no sé por qué me han metido ese no joder ya me han metido el primero veis te he dicho que no iba a durar mucho es por otro aliciente dentro del juego oye lo que me probé el otro día con un chico un modo de juego de aquí de rock and lewis que está chulísimo tú has probado el de el modos extra el ramble vas con poderes en los coches le lanzas una al pony y te sigue la pelota a ti puedes entrar hasta la portería y metes la pelota por ejemplo o con fuego no no el segundo no bien azulito es que no como no juego con más gente aquí para mí son azulito y ya está sin el nombre mete bien genio que genio es el genio me ha empatado de genio 11 antes que nada que no te he agradecido gracias por seguirme que ya me aparece arriba en lo de próximos seguidores estoy detrás de él que me va a costar bueno un gol no que haces coche mío ahí bueno lo que te decía o siempre me cortará la perdón es que jugar y hablar a la vez no se me da demasiado bien que estoy detrás de conseguir el afiliado de tweets no fue 1 2 como es arriba tengo 47 seguidores ahora mismo lo más cogido a conseguir porque yo veo más cogido dentro del afiliado es lo de conseguir 33 de media al día o algo eso no el tercero no por farol me hubieras de decir muchas cosas así tipo por farol y cosas maldichas pero que lo digo aposta no que no sepa cómo se dice es para entretenerme y para distraerme de otra manera no tengo turbo se me ha ido el caracol del coche porque digo lo del caracol del coche por el coche se los dibujos esos que era un caracol que se llamaba turbo son tonterías mía pero bueno no me dejo meter gol que por la puta hijo puta y por la puta hijo puta el idioma es a par vamos bien segundo gol se van y va el mando misterio o algo así se llamaba este ojo joder dos minutos veinticuatro todavía todo el tiempo que queda ¡Mierda! Siempre se adelantan a la primera toque que les quiero dar, ¿eh? ¡No! ¡No! No quiero que me metáis otro bol... ¡Hala! Me han destrozado el coche. Demolición. Quiero la bola de demolición del Varsensun. Ahora te... te leo si me pones algo. Si me escribís alguna cosilla. Que ahora mismo no puedo. Estoy pendiente del partido. ¡Oh! ¿Dónde vas, tronco? ¿Pero qué hacéis? ¡Cacho borricos! No, me van a meter tercero. No quiero. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con alguien con las bolas de dragón. Estoy un poco chalado, ya lo verás. Pero una chaladura sana. Vamos, entra, 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 entra. ¡Mierda! Ya le voy a ir por esto que va a entrar eso. Venga, mete, mete. ¡Mierda! Se ha pasado. No le voy a mandar para nuestro campo, tío. Que quedan treinta segundos. Buah. Dos, tres. ¿Veis? Ya voy a perder el torneo. Así que tranquilo. Eh... jugaré seguramente el directo de hoy hasta las nueve menos cuarto. Supongo que eres de España. Por eso digo yo siempre habla española. Por eso digo yo siempre habla española. No se, de... Diecisiete segundos. Ya nada, ya he perdido. Mira. Diecis segundos. Se acabó. cero, Nico Crazy 22, ganadores, no sé si sigues ahí todavía o si te has ido Gorka, ahora ya que he sido eliminado del torneo, saldré fuera a hacer partiditos normales, eliminado ronda 1, pues muy bien, salir al menú principal, ahora intento meterte, aunque no sé si, como vamos fuera, en teoría parece que ya estás, no, en mi grupo, es que no lo sé, eh, Gorka, jugadores recientes, no, en línea, es que esto no sé cómo funciona, eh, tú no me apareces aquí ahora, no sé por qué razón, Gorka, tengo ni idea, luego cuando salga del directo, te seguiré a ti también y te pongo de amigo dentro del Twitch, no sé, bueno, voy a ir jugando un competitivo, espero que por lo menos el siguiente directo que haga este juego, podamos jugar juntos, hay alguien con quien juego que también es bastante bueno, Wapet Oscar, jugar, te digo por si echamos torne, vamos, no torneillos, competitivo de 3 y esas cosas, vale, muy bien, pues gracias por pasarte, gracias por seguirme, y el próximo día que emita con Rocket Lewis, jugamos, o si veis otro juego que esté jugando y te interese, también, a mí no me molesta que os unáis en más, así, vamos haciendo colegas o amigos o como lo quieras llamar, y jugamos juntos a juegos, y aprendemos todos unos de otros, y nos divertimos juntos, que es lo que se trata, no me ha quitado el naranja, el gol, bien, no sé qué storm ha marcado, hasta luego, cuídate Gorka, hasta la próxima. ¡Ey! ¿Por qué lo manda mi batería? Si le he dado yo... ¡Ahhh no gol no! ¡Uy! mira el puto naranja de este coño gol a ver que conseguimos tengo logrado lo que se me ha desactivado lo de las atletas en el Twitch con el OBS bueno no es OBS es el Streaming Live OBS el que uso yo lo de que si me hacen following salga ahí un muñecajo bailando y esas cosas yo sé que eso no es exclusivo de afiliado porque ya me salió el muñeca un día a ver el Storm otra vez hay uno hay uno que no entró cabrón voy a hundar el me vais a permitir un minutito ahora vengo no no puedo porque estoy online con este juego quería pausarlo un momento y mirar lo que digo de las alertas ahora van con el balón en las ruedas y ninguno los podrá detener solo juegan para la afición y no hay nadie mejor solo juegan para ganar no hay nadie mejor para la afición Oliver Penkip los Magos del Patagon el tercero no, ir por los plutas vamos vamos, intentar meter gol con una corona y no meter gol tronco, para que te pone la corona vamos, aquí, aquí, aquí mierda coche más malo, coño tendré supongo que quitar las aletas y volver a ponerlas ya me han ganado uno, dos, un minuto, ya nada el estero es bueno, pero no es Dios molaría empatar ahora, pero vamos, que está muy jodido no, veinte segundos veinte jodidos segundos y van para mi portería al cuarto ahora ya sé que he perdido ahhh, que mal, por favor a ver si se ponen las aletas otra vez que esta es otra supongo que sí, creo que lo puse fácil perdón, un estornudo y entonces vamos porque vamos Creo que lo he vuelto a poner Veremos, a ver No, que me confundo Oh, 48 seguidores ¿Será eso verdura? Eso me gusta, 48 Bonito número Aquí me pone 46 Pero claro, porque eso no se actualiza Ya veremos luego El tweet, si me pone 48, 46 O cuarenta y cuantos Cuarenta y cuantos Mola la palabra, cuarenta y cuantos Cuarenta y cuantos Ah, ya empieza el patidito Soy naranja No me tengo que meter en el azul Gilipollas, siempre están igual Que no la metéis en mi portería Que no, en mi portería no No, no, lo meto yo solo Ay, que tonto A lo mejor me salió 48 Porque acabo de probar el Con el streamlabs OBS Pero no tendría por qué Eh, lo del seguidor Luego lo miro, lo compruebo con el tweet Y esas cosas Y con el resumen Que claro, no me voy a poner el 48 Y abajo a lo mejor el 43 Es un número erróneo No quiero hacer mis ilusiones Ahora, me han explotado el coche Él tiene un caracol Que ahí va a ir y derrapa No, creía que entra vagón Guau, que bueno ese naranjita Son las 8 y 27 ¿Cuánto llevo? Una hora, 8 minutos de directo Guau, me entra de todo en esos saltos Guau, casi Está chunguito, eh Este equipo Pasado Buena, buena, buena Ah, joder Como poco Tengo que tener 47 Con un gol que hoy Salvo que haya algún tonto Y me deje Eh, eh, eh Tonto soy yo Pues no meter goles Y por la puta Que no meter ni un gol Ese gol Ah, ese era gol Mierda Vamos Lo matar ahí Ah, qué Ah Ah Joder, si, bien, con 12 segundos que faltaba, 1 a 0. Buenísimo, que haces tronco, no me empujes a mi, que soy de tu equipo, bien, gané, 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 voy a echar otro patito más, y lo dejo ahí, el directo de hoy. Vamos a jugar. Buscando, buscando en el baúl de los recuerdos. Oh, oh, uniéndote, me está uniendo a un equipo. Oye, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? Aquí, hago cositas. Ah, vale, estoy tonto, no sale la pantalla de la Play. Ok, pero en el Twitch sí que me sale, y ya se me acaba el turbo con el que empiezo. Esta es una manera de jorobar. Estoy jorobiando al enemigo. No hay muchas veces. una vez que llegue a los 50 ya dejaría de poner arriba lo de próximos seguidores y no pondré el cartelito ese lo que sí mantendré las aletas porque es curioso aunque como ahora hoy no me han salido de las aletas no sé por qué no ha funcionado pero bueno esperemos que ahora me funcione ya que lo acabo de volver a poner me ha venido de frente tenemos que morir con uno en el azul la joya portería azul hay que marcar un gol vamos hombre parece que hay más azules que naranjas joder me quedo ahí parado en medio de la portería estoy tonto ves como estoy tonto que no me recogores y no hago nada que esto es un partido de fútbol de balampié que diríamos lo español es traducido bien lo de fútbol no es de coche de choque no casi que pena vamos meter que estaba adentro ya la deja chupar no chupar de pasar la lengua pero chupar de meter el gol cuando algo está fácil de hacer bien 1-1 por fin empate y por la puta hijoputa ¡Hijoputa! Vamos, que podemos... No podemos ser partido político. Podemos ganar. Que siempre pensáis mal. Pensáis muy raro. Que en tu dirección. No sé ni lo que he hecho. ¡Sí! ¡Hala, hala! Busón. Acaba de romper el coche. No, se me ha quitado el turbo. Vamos. Podemos. Compañeros. Buena. Joder. Era gol. Que pena, colega. Hay cosas que en el último segundo me van a meter el gol. Venga, ya. Era ya tomar por culo. Dos segundos que faltaban. Bah. Qué mal. Empezamos mal. Terminamos mal. Bueno. Ya es que no intento moverme. Pa' qué. Bueno, gente. Gracias por seguirme. Gracias por verme. Gracias a los nuevos seguidores. Y a los antiguos también, claro. Y solo decir que hasta aquí ha llegado el directo de hoy. Cuidaros. Buenas noches de jueves. Y hasta la próxima. Mañana no emito. Repito. Mañana no emito. Chao, chao. Adiós.